Hey que pedo mi queridisima banda como estan espero que esten bastante pero bastante chingon Yo soy Airon y bienvenidos a Resident Evil Project Resistance La verdad es que la fecha llego Hoy por fin pudimos ver el trailer de revelación de lo que sera el nuevo proyecto de Resident Evil La verdad es que deja muchisimas cosas a entrever y en este video vamos a hablar de eso Cuales son las primeras impresiones, que es lo que nos podemos esperar de este juego Y cual sera el futuro y jugabilidad del mismo Asi que te invito a que me acompañes en el video completo Antes de comenzar como siempre quisiera invitarte a suscribirte al canal si eres nuevo Y activar la campana para recibir una notificacion cada que suba un video nuevo Creeme que cuento con multiple contenido interesante que se que como muchos a ti tambien te va a poder servir Y te invito tambien a que me sigas en mis redes sociales como lo es Facebook, Instagram y Twitter Para estar en contacto todos los dias Sin tanto rollo y sin tanto bla 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 vamonos de lleno con este video Y bueno banda como ya sabran el pasado 25 de enero del año presente Tuvimos la ultima entrega de Capcom Resident Evil 2 Remake Un puto juegazo La verdad es que creo que ninguno podemos tener queja alguna Ha sido un juego muy impecable Un juego en el cual muy rapido le metieron un DLC completamente gratuito Con los ultimos sobrevivientes Los sobrevivientes olvidados perdon Y la verdad es que no tenemos queja alguna El juego fue impecable Es por eso que multiple banda y me incluyo estamos esperando el siguiente movimiento y apuesta de Capcom Con la saga de Resident Evil La verdad es que tenemos muchos puntos que tomar en cuenta Muchos estamos esperando el remake de Resident Evil 3 Sin embargo pues bueno tambien tenemos que recordar la continuidad de la saga Que seria en este caso Resident Evil 8 Sin embargo Capcom sorprende a todos con esta nueva apuesta Resident Evil Project Resistance Y la verdad es que el trailer lanzado el día de hoy Deja muchas impresiones Si bien muchísima banda ya tenía una idea de que es lo que podía hacer Hoy se confirma a través de su jugabilidad Y también pues por ahí ciertos detalles que llamaron muchísimo la atención Es por eso que vamos a platicar de que chingados va este juego nuevo Y bien como pudimos ver en el trailer oficial Los que ya lo vimos y los que no lo están viendo a continuación Este nuevo Resident Evil estará basado en el cooperativo Pero centrado en el Survivor Orb Es decir estamos viendo una apuesta similar a lo que fue el Head for Dead Pero nos están asegurando que tendrá pues un poco mas del toque Survivor Y no tanto el shooter Basta con ver que es lo que sera proximo en el Tokyo Game Show Sin embargo pues bueno todavía falta mucho por descubrir Sin embargo estas primeras impresiones Nos hacen notar un juego cooperativo Como lo que ya vimos en algún momento En el ya nombrado Head for Dead Y también en lo que vimos en Guerra Mundial Z Pero bueno basado en el universo De Resident Evil Por otra parte pudimos ver un detalle muy importante Que es la aparición de Mr. X Este enemigo el cual le hicimos frente En Resident Evil 2 Remake Pero bueno aquí hay un detalle aun mas importante Que me llamo muchisimo pero muchisimo la atencion Que bueno es el control Esta persona que esta en la sala de control Activando a los zombies Activando a los stickers Y por ultimo pues bueno va a tener el control absoluto Del Tyrant De este Mr. X Por lo cual pues deja entrever Que pudiera llegar a ser un juego Centrado a un multijugador asimetrico Como lo que llegamos a ver en Evil Este juego de rol En el cual 4 cazadores Tenian que hacer equipo Para matar a un monstruo controlado Por otro jugador Asi que pues bueno la moneda Todavia esta en el aire No podemos asegurar Lo que sera el juego Aun falta muchas sorpresas Al final del trailer pudimos ver Que pues veremos mas contenido En el Tokyo Game Show Por lo cual pues bueno estamos a unas horas O algunos dias de tener mas contenido del juego Falta muchisimo todavía por revelar Sin embargo al momento Y al dia de hoy Ya tenemos la idea De lo que podra ser Resident Evil Project Resistance La verdad es que es muy pronto Para decir si el juego Va a ser una gran cagada O va a ser un gran exito No podemos juzgar Tan bruscamente Sin embargo pues bueno Resident Evil Ha tenido muy mala experiencia Con juegos multijugador Unos muy acertados Claro no podemos negar Outbreak Pero tambien ha tenido Unos horrores Que la verdad Es mejor Ni recordar Y creo que ni siquiera Es necesario nombrarlos Pero bueno Hemos pasado por cosas buenas Por cosas malas Por cosas demasiado Puleras tambien Pero pues bueno Yo creo que hay que darles El voto de confianza Como les comenté Yo creo que es demasiado pronto Para estar juzgando este juego Vamos a esperarnos Al Tokyo Game Show Para poder confirmar Toda esta especulacion Que tenemos del juego Que la verdad Yo estoy casi seguro Que sera Pues un juego Similar a lo que vimos En EVOL Pero bueno Vamos a esperar Y a confirmar Ustedes que piensan Al respecto Quiero escucharlo En los comentarios Dejenme sus impresiones Del juego Que es lo que quisieran ver Que es lo que esperan Y obviamente Que es lo que No quieren ver En este juego Para que pues bueno No la lleguen a cagar Como en otras entregas Pero bueno banda Eso es todo Por el dia de hoy La verdad Espero que les haya gustado El video Si es asi Compartanlo con un amigo Dejen su like Saben que de esa forma Me apoyan demasiado Y pues bueno Nuevamente los invito Si no lo estan A suscribirse al canal Para mas contenido Como este Por mi parte Todos les mando Un fuerte abrazo Y saludos A toda mi banda De verdad Muchisimas gracias Por todo el apoyo Que hemos estado teniendo Acabamos de llegar A los primeros 7 mil Suscriptores Vamos con todo Esperemos llegar A los primeros 10 mil Quien sabe banda Hay muchas cosas Todavia por pasar Al dia de hoy Los invito tambien A que esten muy atentos Voy a estar poniendo En la comunidad Los dias que vamos a tener En vivos Y de los juegos Y tambien escucho Sugerencias De que juego Quisieran ver En algun en vivo Por mi parte Es todo nuevamente Me despido Esperando que esten De poca madre Y nos vemos En el siguiente video Saludos banda